¿Cuánto es lo que vas a hacer hoy? Relleno de pacaya Ah, bueno Esos rellenos de pacaya Esto está bien grande Sí, así se ponen a cocer Se ponen a Al agua que está hirviendo Y ya de ahí hay que cocer Hay que Se van a ir cociendo Ya después vamos a sacarlas Ya cuando estén blanditas Y aquí mirad Ya tenemos Los ingredientes Solo lleva huevo Huevito y queso Y queso Ahí está el quesito Y vamos a batir El huevo para hacer Los forrados Ya van a estar Sí, ya va a estar Pero el fuego como que te está yendo Mucho para allá Por allí Ahí tenemos las patallitas Ya estoy a bastarse Con el fuego de leña Rápido están los rellenitos Sí, ya vamos a tenerlas Ese va a ser el almuerzo de hoy Vamos a comer Un relleno de pacaya Un relleno de pacaya Sí, aquí está secando Como una gelecha Ay, sí Sabes que vamos a hacer también Mientras están lo que es Las pacayitas A quitar lo que es el arbolito Sí A guardarlos para el próximo año Próximo año Próxima Navidad Que ya es en este año Venganse Venganse Ahí traje una Ya te la doy Para aquí Ahí ponelo Ajá Vamos a quitar ya Los adornos del arbolito Para guardarlos Mientras están las pacayitas Mira, esta hizo bien Mira, el sol como la hizo, verdad Algo así amarillenta La vamos a guardar Por aquí la verde La verde Mira, a ver Como que es amarilla Entre amarillenta y verde El sol verde Mira El sol Como las hace Son nuevas Todas estas Y Incluso estas aquí Se pueden dejar Sí Aquí la vamos a guardar En una bolsa Ahí Y ya Retirando los adornos Y el arbolito También ya Voy a pasar En la escoba Para sacar Suesta Ah, sí Para que quede limpio Ya Vaya, vean Retiramos El arbolito Que teníamos Así es que Ya hoy Vamos a ver Que hacemos más Vamos a ver Son las pacallas Vean Aquí están Los Caninos Ve La lunita Ve Ahí está Bien Tranquila Ve Descansando Lunita ¿Dónde está La lunita? En sus ojitos Ve Y aquí No se diga Ve Y este Lo otro Ve Este sí Es más contento Este sí Hola Maycito Mírenlo Ve En la colita Ve Este Este sí Es contento Hoy 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 Busque Vamos Vamos Hacia alerta Busque Mírenlo Mírenlo ¿Eh? El El May así es Aquí en el terreno Él Y a mí Me va a explorar Ve La lunita Le sigue Vamos May Buso Voy a buscar Pues Busque Miren No hay que hacer Vamos Vamos Mírenlo Venga Venite pues Vengase Mírenlo Él es bien Obediente Va Vamos a ver Cómo está la preparación De las pacallas Los rellenos De pacallas Y se andan dando a veces Estos jodidos Ve En picarones Vamos a ver Qué tal Cómo vamos Con el proceso De los rellenos De pacallas Ya estamos Estamos en el proceso De hacer lo que es Las pacallas Las voy a rellenar Con queso Ahorita Ahorita Ya Destuvieron Yo creo que Este Bueno Esta pacalla La hicimos nosotros Aquí en El Salvador En otros países No sabemos Qué nombre Qué nombre Tienen Porque cada país A veces cambian Los nombres Aunque sea Lo mismo Entonces Ahí Aquí Pues Nosotros La comemos Tal vez En otros países No la pueden comer Pero Aquí Y son buenas Miren Es Un amarguito Un amarguito Bueno Verdad Sí Y Combinado Con el queso Y el huevo Queda rico Bueno Aquí Estamos acostumbrados De comer Rellenos De pacallas Que lleven Bastante Queso Sí Yo Como te veo En otros países Hasta Ni Puede ser Que ni La coma Como la La flor De pito Que Allá Están Todavía Pero Ahí está Yuca Para subirse Porque Está bien Todavía Tiene Pero Si Esa Flor De pito ¿Cuántas Rellenas Pasa Quieres? Quizás Bueno Con Ese Grande Que Uno Dos Quizás Miren Así Se le va Haciendo El huequito Para Emeter El quesillo Y ya De allí Con estas Mismas Le voy Haciendo Eso Así Ahí Los rellenas Con quesillos Se rellenan Con quesillos Y ya De allí Se Se hacen Así Para Que Esto Lo bonito Del campo Que Medio Vez Uno Tenga Tenga La materia Prima Y aún No Puedes Hacer Algo Para Comer Si Porque Mira Fui A traer De la Gallina Que Tengo Al Otro Lado Le Fui A sacar Los Huevos Para Aquí Están Están Sanconchándose Las Otras Están Las Aquí Aquí Están Están Las Matitas De Pacaya Hay Varias Hay Varias Matitas De Pacaya Y Hoy Como Que Ya Como No Sé Si Ya Está Pasando La La Cosecha Aquí En Salvador En Los Mercados Llegó A Valer 6 Por Un Dólar ¿Verdad? 6 Pacayitas Por Un Dólar Es Que Cuando Empieza Es Caro Ya Hoy Creo Que Dan Como Un 10 O 12 Por El Dólar ¿Verdad? Pero Este Si Cuando Empieza Es Caro Allá Tenemos La Huerta Allí Sacamos Hoja Igual Sacamos Guineos Más Otro Momento Vamos A Vamos A Mostrarle Que El Racimo De Guineo Uno Que Está Aquí Nomás De Inmediato Los Pajaritos Le Empezaron A Comer Desde Que Ya Comieron Como Dos Gajas Pero Otro Rato Lo Vamos A Ir Este Guineo Que Les Estoy Mostrando Aquí Este Este Es Una Clase De Guineo Que Es Para Las Comidas Las Sopas Nosotros Lo Conocemos Como Guineo De Verdura Va Ajá Eso Hasta Allí Llega Solo Lo Que Va Ser Engresar Más Y Esto Se Corta Sazón Sazón Verde Porque Esto Va Para Las Sopas Estaba Viendo De Que Allá En Costa Rica Le Dicen Sopa De Que De Carne Como Nosotros Aquí Le Decimos Sopa De Res Sopa De Olla Le Dice Sopa De Olla Pues Sopa De Olla Le Dice A Los Hermanos Ticos Aquí Nosotros Le Decimos Sopa De Res De Huey Entonces Allí Se Le Puede Aplicar Este Guineo De Verdura Verdad Se Le Pone Yuca Elote Repollo Y Queda Un Sopón Delicioso Un Día Vamos A Venir A Hacer Una Sopa De Res Bueno Que Aquí Hicimos También Va Pero Igual A mí Me Gusta Que Vamos A Echarnos Otro Sopón Al Ratito Verdad Vamos A Venir Allá Miren Una 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 Frescura Aquí Este Es Lo Bonito Ya Si Bueno Ya La Rellenaste Si No Que Mirame Que Bonito Bien Haciadito Ve Vean Miren Que Haciadito Y Este Se Puede Comer Así Nomás También Encurtidito Se Puede Picar Yo Me Acuerdo Que La Comía Picadita Con Queso Cebollita Tomatito Y Limón Y Limón Si Bien Rico Desde Que Yo Llegué Un Tiempo A Comer La Está Cruda Bueno Por Este Tiempo Andábamos Con Nuestro Padre Cortando Café Porque Por Este Tiempo Todavía Andan Cortando Café Entonces Nosotros Llevábamos La Comidita Así Que Frijolito Pedazos De Queso Y Se Anda Cortate Una Pacaya Así Verde Así Cortándola Si Buenas Es Sentido No Digamos Así Como Ya Las Tienes Allí Así Y No Se Diga Así Mira Con Piernita En Curtido Son Bien Buenas Vamos A Relleno De Pacaya Entonces Vamos Cambiando Aquí Cocinando Con Noemí Este Llamas Cada Que Haga Una Comida Y La Vamos Poner Cocinando Con Noemí Las Pacayas Hoy Vamos Cocinar Pacayas Relleno De Pacayas Sí ¿Verdad? Alguna Sugerencia También Me Pueden Decir Para Ver Qué Es Lo Que Podemos Mejorar ¿Verdad? Pues Sí Porque Como Nosotros Podemos Que Todos Así Lo Haces A A Manera A Su Gusto Como Me Enseñó Mi Abuelita Sí Vamos Y voy a hacer arroz Vamos a hacer arroz Vamos a cortar naranjas Porque Porque Ya Este No No Tenemos Mucha En la Casa Ya Nos Terminaron Hasta Llevamos La Última Vez Sí Mira Lunita Y Mike ¿Qué Se Hizo? Creo Que Solo Vos Estás Aquí Vamos A Ver Aquí Está Este Aquí Adentro Ya Del Ranchito Estábamos Viendo Que Esto Vamos A Ver Si Podemos Ya Venir A Ponerle Otra Viga Noemi Porque Ya Está Como Que Está Cediendo Ya Como Esto Cada Dos Años Le Va Cambiando Madera Entonces Este Queremos Cambiarle La Madera Esa Viga Para Que Nos Aguante Otros Par De Años Tenemos Leña Hoy Vamos A Lleña Porque Se Nos Acabó Aquí Estoy Mostrando Aquí Está Nuestro Comedor Ve Comedor De 5 Las Meses De 5 Ahí Está Miren Los Asientos Bien Suavecito Ve Son Los Asientos Que Tenemos El Comedor Natural Va Están Las Bancas Ve Que Estamos Mostrando Y Aquí Tenemos Nuestros Asientos De Vara Ya Tenemos Cambiando Los Asientos También Hay Si Es Que Todos Tenemos Que Venir A Hacer Una Remodelación Acá Ahí Está Asientos Ya Como Cuando Llueve Es Que Les Cae Todo El Invierno Es Donde Se Se Pudre La Vara De Que Estamos Cocinando Voy A Batir El Y Este Este Es Otra Especie De Este Aquí En el Campo Le Decimos Le Decimos Tapesco Solo Que Es Un Poquito Más Alto Que Que Los Sentaderos Que Tenemos Allá Allí Lavas El Pollo Lavas Trastes El Tapesco Es Tapesco Ahí Está El Tapesco Le Podemos Como Decir Poner El Nombre De Lavadero ¿Verdad? Pero Aquí En el Campo Van Hechos De Vara De Vara Vara Este Es El Tapesco Y Hasta Miren Que Bonito La Huerta Eso Si Está Bien A Pensar Que Ya Estamos En Época Seca Pero La Huerta La Huerta Resiste Se Pone Bien Verdecito Porque La Huerta La Misma Matita De Huerta Lleva Su Humedad Lleva Su Agua Tienen Agua Por Es Que Se La Podemos Apreciar Verde Verde Porque Todo El Tiempo Da Verano Invierno Y Verano Da Sus Frutos Ahí Tenemos Esos Palitos Arbolitos De Limón Que Sembramos Este Año Ya Están Dando Solo Que Hoy No He Visto Si Ha Floreado A mi Quizás Cuando Empecé Ya A Batir El Huevo Este Otro Proceso Entonces Este Y Nuestro Símbolo Aquí Ves Ahí El Gran Pino Miren Este Si Es Alto Este Pino Me Me Han Dicho Ya Me Han Dicho Que Se Lo Venda Pero Jamás Le Digo Yo Este El Que Nos Da Frescura Y Nos Da Y Es Bien Aromático Ves Y Aquí Los Caninos Están Como Que Me Quieren Preguntar Algo Sí Ajá Que Quieren Decirme Que Ajá Que Dice Maicito Y Usted Como Que Me Quieren Preguntar Algo Pero No Dicen Nada Son Algo Tímido Y De Que Mostrándoles El Campo Que Tím Tenemos Que Bonito Este Este Rácimo Este Ya Está Llegando Pero Hoy No Lo Voy A Poder Llevar Porque Porque Este Voy A Lleña Y Ese Otro Rácimo Que Están Comiendo Los Pajaritos Ve Está Bien Bonito Ya Está Sazón Así De Que Ahí Está Ve Tamaño Rácimo De Plátano Por Aquí Tenemos Otra Especie Este Es Otra Especie Este Es Este Es Majoncho Este Es Majoncho Es Bueno También Así Es Que Como Les Repito Estamos En La Época Seca Pero Donde Es La Caña La Huerta Miren Bien Verde Va Porque Como Mantienen Sus Aguas Mantienen Sus Aguas Las Matas De Huerta Porque Vienen Acompañando Los Cachorritos Todo Allá Hay Una Gran Paz Que Respira Aquí En El Campo Miren Allá Tenemos Vara De Esas Matas De Vara Es Que Hacemos Los Asientos Y El Tapesco Ese Es Un Árbol De Zungano Bien Rico Los Zungano Ya Tiene Unos Tiernitos Por Allá Tiene Así De Que Aquí Ya Les Mostramos Ahí No Les He Mostrado Quiero Mostrarles Unas Matas De Piña Que Tenemos Las Matas De Piña Fíjense Que Ya Expresivamente Yo no vi Nada La vez Pasada Que Vine Fíjense Que Fíjense Que Bonito Ahí Va La Piña Miren Ya Lleva Piña Y Esto Me Me Da Entusiasmo Seguir Sembrando Más Porque Yo Decía Bueno Estas No Piensan Dar Decía Porque De De Che Pues Fíjense Que Esta Yo compré Unas Piñas De Jugo En el mercado Va Bien Dulcita Entonces le dije A noemí le dije Mira yo voy a sembrar estos cojollitos le dio lo de la piña va y miren que bonita se hizo Supongo que quizás hay otro tipo de eso o como para tipo la semilla va pero yo sembré el cojollito sea la punta de la piña y miren ya tiene bien bonita a ver qué tal me sale Tengo Tengo otras aquí voy a ver aquí va otra miren miren esa piñita bien bonita va y lo bonito porque piense que como aquí yo lo mantengo limpio va Miren que haciadito está aquí allá va allá están las otras miren ve 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 esa es la que ya tiene y a otras me las comió la la taltusa no que había sembrado como 10 y las otras se las comió ojalá que me dejen las piñas pero ya les digo mire qué bonito A mí me gusta ver esto cuando yo siembro algo y yo veo es ya la producción a mí me alegra y me da ánimo de sembrar más miren qué bonita las piñetas Vamos a comer piñas señores quieren pues ya saben yo se las llevo por encargo Ahí que hay bambú y a ver a mí porque ya se escucha como que está batiendo el huevo y eso quiero mostrarles Miren la florcita está la florcita de la campiña del campo miren ve estos naturales ve ahí están las florcitas lo que tenemos aquí en el campo miren como con girasoles ve ve puro girasolito esa es la flor silvestre miren estos plátanos cuántos ya un hijitos los vamos a resembrar ya está batiendo va miren maízito el ojote estamos batiendo el huevo primero pongo las claras después las yemas no está tan el viento me está molestando ve está el primer relleno que aquí está el fuego Ahora ahí se va. Vamos dando forma ahí. Ese es rápido. Sí, después vamos a hacer un juguito, le llamamos nosotros. Y ahí las ponemos. Llamamos. Pueden nomás. Ya, sí, uno por uno, lo vamos a hacer. Oigan. Vamos. No hay que tener que nada quemar. Sí, hay que... Ve. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ya lleva las piñas. ¿Vale, amor? A dos matas llevan piñas, ya. A ver qué tal salen. Han salido dulcitas. Ojalá. Le digo que esa es de piña que compramos. Sí. A mi ahora le dije que me vendiera las puntas de las piñas. Ay mira, ve que pegó, miren, así queda Ve Que si yo le pongo yo, yo le pongo de los dos, que eso fíjate, porque así Vean más Y la salsa ya la trajiste, yo lo pongo Ya la voy, ajá, ya después ya Otro rellenito Y así vamos hasta que seguimos todo con el huevito Vaya, este proceso ya lo vieron más adelante Ya cuando, ya cuando, les vamos a enseñar ya cuando ya les, ya les, con la salsa Con la salsita, ajá Ahorita pues hasta aquí les dejamos Más adelantito vamos a enseñarles cómo queda Ajá, que vamos a sacar el otro, vean Vean, miren qué bonito Mmm, chulada de rellenito Ahí ya solo se le echa la salsita de tomate y ya aptas para comer Sí, y vamos a hacer un arrocito también Es algo sencillo, algo sencillo, pero La utilidad que se le da a lo que es el terreno daño Esto es lo que nos da el terrenito y nos da comida también Sí Esto es rico Ya tenemos aquí ya hecho el arrocito Ya lo tenemos en el fuego Vean acá Y aquí tenemos lo que es el juguito de las pacayitas Aquí están los rellenos ya, ya están forradas las pacayas Bueno, aquí ya es hora de almorzar Aquí, así quedaron ya los rellenitos de pacaya Qué delicioso Aquí ya lleva el relleno de queso Uy, qué rico ¡Mmm! ¡Mmm! Es que es bien rico, es bien de la combinación, va ¡Buen provecho! Gracias La combinación del... La combinación del quesillo, del amarguito de la pacaya, del huevo es bien rico Y el arrocito, eh Sí, y esas tortillas tostaditas en brasa ¡Mmm! Y aquí la lunita pidiéndome, eh Lunita ya, ya, vean como... ¡Mmm! Así quedaron los rellenitos Sí Y qué más acá en lo que es el campo Recibiendo eso La oxigenación natural que tenemos acá La combinación... Estoy comiendo con cuchara porque no tenemos, se nos olvidó los tenedores Pero igual, va aquí en el campo, como caigo, vamos a comer Yo, ah, así me gusta a mí Sin cubiertos, nada de... Aquí en el campo, así Viene rico, vean, viene quesito, vean Ahí va, vean ¡Ay, qué rico! Le ponemos un poquito de arrocito ¿Y? Vean ¡Pá adentro! Y pa adentro Ay, no, como qué Ay Ellos ya van a comer Ya van a comer Si ellos comen Pero esta es la más insistente ¿Por qué le hagan? ¿Sabe? Siempre es el que queda maicito ahí Él sabe que después de que nosotros comemos, le estamos a ellos Miren, esto lo que comemos nosotros, ¿qué es? Es algo del... del campo allá Ahí están, mírenme No, no vayamos tan lejos, ahí están, veanlas Pero ahí están las pacallas recién Que esa todavía le falta, ¿verdad? Ah, sí Esta tiernita No, es y aquí Y vean ya el resultado Aquí, ve Miren, cuando ve Ve el quesito, ve Es que es puro queso Entonces, esto cuando no haya... No hay una cosecha Se hay por el dólar Sí Bueno Y miren Aquí me vine a dar el lujo de agarrar, cortarlas Recién cortaditas Y a la olla Y al... Sartén Quedaron bien ricas Sí Así es que, así quedó Ahí está la novenida Tamaño reyendo Ahí estamos Bueno, pues Así es que Vamos a degustar de este delicioso platillo Hasta aquí llegamos con este video Creo que vamos a hacer otro No sé si vamos a ir a cortar un naranja allá abajo O vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pero... Térense pendientes a la próxima Vamos a ver qué hacemos Bye, bye Hasta pronto Hasta luego